¡Ey! Tú no sabes quién está aquí, tu celdito RP. Pero no se me emocione nadie. Mi amigo Julito, en la última carrera que eché con él, me lo secuestraron. Se desapareció como arte de magia. Hoy, he llamado a mi amigo, Bola Gio, la D-Weddy Futuro, mi amigazo. Para que me ayude a dar con el paradero de Julito, que quién lo secuestró, cómo lo tienen. Porque mi amigo, es mi amigo, y no lo quiero perder de nuevo. La misión de hoy, es dar con el paradero de mi amigo Julito. Así sea, que haya que mover, tierra, aire o océano. Voy a encontrar a mi amigo Julito, porque no puede estar perdido. Ahora, en el autocótero, vamos a ir donde está Bola Gio, donde tiene un sujeto. Que él sabe del paradero de mi amigo Julito. Esto va a ser algo rápido. Mi amigo aparece hoy, sí o sí. Así que vamos, donde está Bola Gio, a interrogar a ese sujeto. Que debe saber del paradero de mi amigo Julito, y por qué se lo llevaron. En mis propios ojos se lleva a mi amigo Julito. Y yo no puedo soportar eso. Espero que te vea mi amigo Julito, espero que lo estén tratando bien. No sé por qué, que hizo Julito, se lo llevaron. Pero hoy lo recupero mi amigo, hoy lo salgo. Vivo o muerto, ay no, que no estés muerto mi amigo, que estés vivo. Por aquí que está Bola Gio, es mi amigo de la D-Wade Futuro. Lo llamé y el viejo, es aquí, es aquí. Y está Bola Gio, es la mansión de Bola Gio, del futuro. Aterrizando, wee, 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 wee. Ay, por poco y me caigo. ¡Eh, mi amigo! Bola Gio, mi amigazo. Cuéntame, ¿qué me tiene Bola Gio? Puerco, puerco, puerco mío. ¡Sí, me Bola Gio, cabezón! Te traigo noticias. Que sean buenas, por favor. Mi amigo Julito está desaparecido, ayúdame. Eso se acaba hoy, ya. Tengo un tipo que estoy casi seguro que él es que lo tiene secuestrado. Soy 99% seguro que él... ¡Sí, me gusta Bola Gio! ¡Buen compañero, buen amigo! Ven, camina conmigo, ven. No te preocupes, que esto te lo devuelvo yo para atrás. Dime, a ver del sujeto, lo interrogaste. Ven, sí, oye, yo le he dado un golpe a ese tipo de apagio y vamos, no, eh. Pero ha dicho algo, ¿dónde está mi amigo Julito? Él dice que él no tiene que ver, pero tú verás ahora. Pero, pero... ¿Y esta bulla? ¿Y esta bulla? Ese hombre se está muriendo a pedazos. Cerdito, ese dijo que tenía, que si yo crees que Julito, yo lo escuché hablando en el parque y me lo traje para acá. Yo no coloco a ningún Julito, sé que en medio aquí. ¿Dónde está Julito? ¡No te me rías! ¿Dónde está? ¡Se me está riendo! ¡Vola Gio! Espérate, ¿qué quiere más, parece? Déjamele que le voy a dar con el sable. Ustedes me están confundiendo a mí. Yo te escuché a ti hablando en el parque y dije que si yo crees que Julito, ¿quién es Julito? No, no, yo no coloco a Julito. Yo dije que me comí un mulito de pollo. ¿Cómo así, bulla Gio? ¿Cómo así? Espérate, déjamelo solo, déjamelo solo. Yo lo voy a arreglar a él. Metele presión. Voy a meter presión con el sable ahora. Espérate, ¿qué va a hablar ahora, bulla Gio? El diablo, ay Dios mío. ¿Qué va a hablar, qué va a hablar? Déjamelo, déjamelo. Dime, ¿dónde está mi amigo Julito? Yo te dije a ti que yo no conozco a ningún Julito. A mí me están confundiendo. Yo tengo familia. Tú tienes familia. La familia mía era Julito y tú lo secuestraste. Háblame ahora. Que yo no conozco a Julito. Te lo juro, yo no conozco a ningún Julito. Este hombre me vio a mí. Yo me estaba comiendo un mulito, era de pollo. Y él dijo que si yo conocía a Julito, que él escuchó que yo dije a Julito. Y yo lo que dije fue mulito de pollo. Oh, tú dijiste mulito, no Julito. Y trato de explicártelo, pero este hombre me da mucho golpe. Entonces, ¿ese mulito te salió caro a ti? Ay Dios mío, ya yo no como pollo en mi vida. Quedé traumado. Iba a dar con el sable, pero tú me das pena. No, yo no tengo que ver con eso. Ya, 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 no me llores más, no me llores más. Hola Gia. ¿Qué pasó, qué dijo? Equivocaste por la Gia, ese no es el hombre. Él estaba comiéndose un mulito de pollo, era, y tú lo confundiste. Ah, que mulito y Julito se parecen, anda el diario. Y ese loco ya sabe mucho y muchos golpes le he dado yo ya. No, 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 ven, 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 vamos a resolver esto, porque ¿cómo tú me vas a hacer eso? Volar Gia, un hombre especializado en búsqueda y rastreo. ¿Cómo tú me haces eso? Ya yo estaba contento que este hombre sabía donde he dado a mi amigo Julito. Ay. Uy, chale, yo te he dibujado, pero este que mata a ellos ya sabe mucho. Uy, uy, ¿cómo que matame, por favor? No me mates, yo tengo familia, yo tengo dos hijos y uno es adoptado. No me mates, por favor. ¿Qué? Ah, no sé. No, 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 no lo mates, por la Gia, no lo mates. Ay. ¿Seguro? Sí, sí, no lo mates, pero conmigo aquí no, de allá después que yo me vaya tú lo matas. Ay, mi amigo. Por favor, no me mates, por favor. Ey, suéltame. Ay, pero te caí a ti, güey. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, por favor. Güey, ¿qué se va? Pero que si tú me tienes agarrado. Perdón, güey. Y volar Gia, y volar Gia, no me está haciendo mi trabajo. Y ahora dejo de escapar el sujeto, ya veo mi cara. Se va a poner ahí a las autoridades. ¡Volar Gia! Aquí está, me aquí está. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¡Volar Gia! ¡Volar Gia! No, no me maten, por favor. Míralo ahí el hombre. No tengo tiempo para esto, Volar Gia. No tengo tiempo para esto, Volar Gia. Mi amigo está en problema, lo ando buscando. Estoy muy triste, Volar Gia. Es que estoy muy triste. Estoy muy triste. Vuelto, pero no te has puesto con la sangre fría, vuelto. Estoy muy triste, Volar Gia. Oye, si me voy a fallar, Volar Gia, te voy a ir al pasado y te voy a matar, mi amigo. Mi otro amigo es más amigo que mi amigo. Está en problema. Métete la radio a la 22.2. Quiero respuestas. De ubicación, esta vez no me falle, Volar Gia. No me falle. Que mi amigo seguro está pasando hambre. No me falle. Voy a tratar de conseguírtelo. Consígueme a alguien que sepa realmente del paradero de mi amigo. Estoy triste. Y cuando yo estoy triste, mato a quien sea porque me tiembla el Zara. Ay, Dios mío. Déjame enterrar esta porquería de gente. Déjalo ahí que se pudra. Ay, Dios mío. Déjame seguir buscando. Voy para la policía, al hospital, a ver si mi amigo está por ahí. Ay, yo no puedo vivir sin mi amigo Julito. Es que me hace compañía. Ay, voy a seguir buscando el paradero de mi amigo. Sé que Volar Gia me hizo perder todo el tiempo. Ay, mi amigo Julito. Caramba, ¿dónde tú estás? Julito, ¿dónde estás mi amigo? Dejame ir para la montaña con Lunga ahora. A ver si encuentro a mi amigo Julito por ahí encaramado. O sea, ahí lo tienen amarrado o algo. Ay, caramba. Vine aquí a la casa de mi primo. Quedamos un rato descansado porque pasé la noche entera buscando a mi amigo Julito. Para aquí, para allá. Y no encuentro con el paradero de mi amigo Julito. Ay, mi amigo Julito. Espero que esté vivo y esté bien. O si no, me mato. Ay, mi amigo. Sigamos buscando. Para ver dónde está el paradero de mi amigo Julito. Ay, y Mola Gia no se reporta. Sigamos buscando. Vamos a ir a la mansión de los ricos. Tal vez mi amigo lo tiene secuestrado en un rico millonario de esta ciudad. Aquí yo soy el más rico. Aunque estoy pobre ahora. Mi sugar vieja no me quiere. Me dejó botado. Ay, caramba. Julito, mi amigo. Vamos a irnos por este túnel. Tal vez hay algún vehículo sospechoso por aquí. Vamos a irnos por aquí. Cuidado, que yo lo llevo. Yo soy peligroso. Cuidado. Yo soy un piloto. Sigamos, sigamos. Ay, mi amigo. No, puerco, 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 puerco. Cerdito, no, puerco. Cerdito. Dímelo, Bola Gia. Te necesito de inmediato. Tengo ahora mismo el tipo. Este sí es. Seguro, Bola Gia. No me hagas perder tiempo. Ya yo estoy dándole la vuelta a la montaña en Culum. Buscando a mi amigo Julito. Puerco, yo no te puedo defraudar. Lo agarré, veis que lo tengo aquí. Ámela, cólera. Entonces, Bola Gia. Ya te llego. 271. Pero ven que como que se me quiere resistir este. No quiero más tarde de que tú llegues. No te preocupes. Pero no ha dicho nada. No ha hablado. Él no quiere cantar. Dice que no tiene que ver. Pero yo estoy cloro. ¿Qué es? Yo lo escuché. Ven, ven, ven. Llega. 271. Ok. No te preocupes. Yo llego ahí. Si no hablas conmigo, se queda mudo. Ahí voy, Bola Gia. Dale. Ahí. Tiene un sujeto, Bola Gia. Este sí va a saber dónde está el paradero de mi amigo Julito. Mi amigo aparece. ¿Por qué aparece? O si no prendo el planeta, tierra. Vamos, vamos a la coordenada. ¿Dónde está Bola Gia con el sujeto que sabe del paradero de mi amigo? Mi amigo no está solo. Yo lo protejo y lo cuido a mi amigo Julito. Oye, aquí. Wow. Oye, ese viejo, ¿por qué se manda? Está sospechoso. Está a la 271. Ah, hola Gia. Me hablo mentira. Uy, el perrito. Uy, me gustan los perritos. Perrito. Chibi, chibi, chibi. Ay, qué lindo perro. Hola, perrito. Me gusta el perrito. Hola, perrito. Chibi. Perrito. Uy, bonito perro. Bueno. Hola, Gia. Estaba ahí saludando el perrito. ¿Qué me tienes, Bola Gia? Dímelo rápido. Puedo si te mueves, desgraciado. Puedo si te mueves. No, no, no. Yo no tengo que ver con eso, muchacho. Suéltame, voy a ser un pobre feliz. Te tiro esta bomba para que siga hablando. Espérate, Bola Gia. Bola Gia. ¡Bola Gia! Espérate, ven acá. A ver, aquí baila. Ven acá, Bola Gia. Ven acá, Bola Gia. Ven acá. Pero, ¿por qué no salgo por ahí? Ahora un hueco más grande. Bola Gia. No latimamos ni niños ni ancianos. ¿Y ese anciano que tú tienes ahí, Bola Gia? Ese yo lo escuché a los lados de Julito. Ese quien te roba a los más duros. Llévate de mí y que dale el palo. Pero que ese anciano no puede saber de mi amigo. ¿Y por qué? No tiene mente. Pa' no saber. ¿Puede saber? Bueno, vamos a ver, Bola Gia. Vamos a ver. Papá, papá. Ya, cálmese, papá. Papá. Tú tienes ahí, bebé, para que recuerde ahora, wey. Bola Gia. Cálmate, Bola Gia. Cálmate, cálmate, Bola Gia. Ya me interrogaron. Eso tiene que ver. Me interrogaron. Mira, mira. Ahí. Papá. Bola Gia. Párate ahí ya, culebara. Cálmate. Paro, rematate, coño. Mi buen día. ¿Pero tú lo vas a matar, Bola Gia? Yo tengo que ver con eso, percón. Párate ahí, cíncate. Eh, papá. Puerco, este es el over, Puerco. Déjame dos, papá. Venga acá, Bola Gia. Cálmate, Bola Gia. Ya lo tenemos, Puerco. Ya lo tenemos. Oye, pero el sujeto no ha hablado. Primero, déjalo que hable y después le damos. Si no habla, le damos. Pero él no ha hablado. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Ya se llevaba un par de Pablo y cuando viene a ver, ni él. Pero yo le digo que él, eh, eh. Espérate, Bola Gia. Déjame actuar. Ok. Papá. Yo no quiero usar la bolsa con usted, papá, porque usted está... Usted está en la edad de oro. Casi llegando a plata. No, 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 no. Estaba comprando carne cruda para darle a Julito. Claro, Julito, pero Julito es mi amigo fiel, claro. ¿Cómo que Julito es su amigo fiel? Mi amigo no es su amigo, mi amigo es mi amigo mío. ¿Dónde tiene Julito? Espérate, yo creo que todos me están confundiendo. Espérate, espérate, Julito. Esto es el perro que vea fuera, que es mi perro fiel. De ser lo único que yo tengo ahora mismo. Que Julito es el perro que me está ganando, Julito es el perro mío. Julito es el perro. Sí, por eso estaba comprando carne para Julito, porque te gusta la carne de primera, la carnicería. Volar día al Quilcite. Dios mío, puerto, pero tú me tienes agarrando gente que no tiene ni que ver. Pero tú tienes que investigar bien, volar día, así que funcionan las cosas. No me estés trayendo ancianos y delincuentes que no saben nada. Dios mío, pero ese viejo sabe mucho. ¿Qué hacemos con él? ¿Le aplica la desaparezosa? No, 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 a este no. Papá, me recuerda a mi abuelo que nunca tuve, que mi abuelo es el. No me hagan daño, por favor. No, no me hagan daño, por favor. No, papá, párese, papá, párese, papá. Hola, chica. ¿Qué hacemos con él? Vete para el futuro, bolachía, yo me encargo ya. Vete. Óyeme a mi viejo, te vamos a dar tres oportunidades. Sal corriendo, si te llega ahí, tiene vida. Bolachía, bolachía, yo no quiero pelear contigo, bolachía, amigo mío. Vete para el futuro. Este viejo sabe mucho, mándate, viejo, ya. Ok. Ah, papá. Hola, chica. Me voy. Sí, vete. Adiós, puerto. Ay. Por eso que me gusta hacer la cosa sola. Estos sujetos solo me hacen perder el tiempo. Polachía me agarró sujetos que no van el caso. Mi amigo Julito debe estar con frío y triste. Porque yo aún no lo encuentro. Digamos, buscando a mi amigo Julito. Esto es un caso perdido. Allí está el perro. Se llama Julito. Porque ahora se lo lleva el perrito. A recordar mi amigo. Por si no lo encuentro. Pero lo encontraré. Hace lo que pase, lo encontraré. Amigo. Fumaré perjudicial para la salud. Julito, que no fume alante de ti. Si no te lo comes. Ay, mi amigo Julito. No quiero la vida. Chócame. Chócame. No quiero la vida. Chócame. Ay, mi amigo Julito. ¿Dónde estará? Seguiré buscando a mi amigo Julito. Para ver dónde está. Ir con el paradero de él. Lo prometo. Me están llamando. ¿Quién será? Sí, buenas. Te voy a hablar claro y sencillo. Si tú quieres recuperar a tu amigo. Yo estoy detrás del letrero de hoy. ¿Pero quién? Oh, me colgaste. Me colgaste. Ay, tiene mi amigo Julito. Este sujeto. ¿Quién será? Ahora me llama. Después que se encuentre dos personas. Ahora me llama este sujeto. Tenemos que ir al letrero de Hollywood. Para ver quién es este sujeto. Pero hay que ir armando. Tengo armas suficientes para ir para allá. Voy a recuperar a mi amigo. Vamos. Aquí está Hollywood. Aquí es donde tiene mi amigo Julito. Vamos a dejar el carro arriba. Y vamos a investigar. Para ver quién es ese sujeto. Mi amigo, lo recupero porque lo recupero. Ay, ¿quién será? Vamos a dejar el helicóptero aquí arriba. ¡Uy, be! Estamos muy armados. Vamos a ver quién es el sujeto que tiene mi amigo. Ay, ¿por dónde salgo? ¿Y este helicóptero? Hay mucho helicóptero. ¿Por qué hay mucho helicóptero ahí? ¿Quién serán esos sujetos? Ay, ¿pero quién será que tiene mi amigo? Ay, pero esto es helicóptero. Con esta la vamos a tumbar a todos. Este era de Hollywood. Ay, ¿ese sujeto quién es? Oh, mi amigo Julito está ahí. No tiene gincado en el suelo. Le va a pelar las rodillas, mi amigo. ¿Quién será este sujeto? Es el para más pegar. A ver, a ver, a ver. Ay, ay. Ay. No estamos en mis planes. Oh, me parece un mono. Voy apuntando. Cuidado, amigo. Cuidado. Todo va a salir bien. Tranquilo. ¿Tranquilo quién? Tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Por qué se contaste, mi amigo? Ay, 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 cerdito. Me ha dado gol. Te diste golpe, mi amigo. Hay que haber un problema. Cuidado, cuidado. Que se me acuerda la misma tijera. Dime qué es lo que tú quieres. ¿Por qué se acuerda este mi amigo? Julito está bien. ¿Para que hable? Ven. Ven para que hable. ¿Pero qué bello? ¿Para dónde? Hablé, nudos. Acércate. Pero acércate tú. No estamos hablando. Escúchame y préstame mucha atención. Yo te voy a devolver a tu amigo con una solita condición. Ahora el mono me está poniendo condición a mí para yo llevar a mi amigo. Yo nada más tengo que matarte a ti. ¿Estás seguro? Tú no sabes mis habilidades. Tú no sabes de lo que estoy hecho. ¿De qué tú estás hecho? ¿De carne y hueso? Tú como que te me haces conocido. Yo he metido preso a uno más grande que tú. Así que tú, monito, no me asusta. Escúchame. Yo soy el príncipe con... Pero despégate, 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 despégate. ¿Quién tú eres? Príncipe con... Y lo único que quiero es salvar a mi padre. Oh, tú eres el hijo de King Kong. Como lo sabes, es el mismo. ¿Y ahora quién se lleva a Julito? Julito está aquí. Julito, párate. Entonces, mono, ¿qué es lo que tú quieres? Lo único que yo deseo es que me ayudes a salvar a mi padre. Y yo te entrego a tu amigo sano y salvo. Quiero que tienes que darme tu palabra de cerdo. Entonces, ¿tú quieres que te ayudes a salvar a tu padre? Pero tu padre está en un buen lugar. ¿Dónde? La T-Web. Entonces, necesito que me lo traigas aquí. Si yo no quiero... Pues no quieres a tu amigo. Pero si mi amigo está aquí, yo tú aquí y tú está ahí. Ay, mono. Odio a los monos. Ok. Tú ganas. Tordito, ayúdame. Ayúdame, tordito. Tranquilo, tordito. Sabes lo fácil que puedo desaparecerme. Ok. Y mira lo fácil que yo puedo desaparecerte. Julito, párate. Vámonos. Párate, párate. Vámonos, vámonos, tordito. Vámonos. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme. Corre, corre, Julito. Cuidado. Tordito, está detrás de ti. Lo no quiero, pero no por siempre, Julito. Ven, corre, Julito. Mi amigo, corre. Vámonos. Sube, sube, sube. Ven, corre, Julito. No, en eso no, Julito. Pero vámonos en el carro, tordito. Pero no en este. Yo tenía mi carro arriba. Pero después lo voy a buscar. Lo violé, Julito. Eso era de él. ¿Por qué te robaste este carro, Julito? Yo no sé. Este carro no es el tuyo. No, este no es mío. Celito, no cayó atrás. No cayó atrás, Celito. No cayó atrás. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Soltando, no cayó atrás. Espérate, espérate, Julito. Eso se miró. Vámonos, mira. Está disparando. Corre, corre, corre. Toma, toma, toma. Dámela, dámela, ven, ven, ven. Pásamela, pásamela. Está disparando, está disparando. Ya la tengo, ya la tengo. Vámonos, ven. ¿Qué va a tener si no te la pasé? ¿Y qué es lo que tú tienes si no te pasé alma? No, tú no me has pasado alma. ¿Y entonces para qué te pones de hablador? Yo no veo que el mono lo está disparando. Sí, pero por eso mismo. Yo iba a ser de que como que tengo una ya, de que tú me la pasaste y nos mandábamos corriendo porque el mono disparando y uno aquí parado. Yo soy prote, yo no muero, Julito. No te estoy dando cuenta. O sea, cuatira te están dando y estoy igualito. Aguanta, deja pasarte el alma. Esto es con calma que se hace. Es una balacera, mira. Pasándome un alma, el mono allá arriba tirándose algo de tiro. Y tú sí que pasándome un alma. Tú eres mejor, loco. Mira, si tú quieres nos podemos sentar aquí. Ese mono es bico. Mira, mira, estoy disparando. Vámonos, vámonos, corre. Ahí paso, mira. Esto se hace así, Julito, mi amigo. Güey, si te vas a pegar un tiro. Ah, pero que tú no te quieres. Yo soy prote, yo te salvé, mi amigo. Ya no estoy solo. Yo me siento superhéroe contigo. Sí, está bien. Mira, tú verás que te vas a pegar un tiro. Pero, Celito, corre, vámonos, ¿y qué? Pero, pa' qué, Julito, yo estoy cansado. Duré tres días buscándote a ti. Déjame descansar. Ay, Dios mío. Pero que tú no te hagas miedo a ese mono, eh. No, no, el mono que me tenga miedo a mí. ¿Tú has visto algún día un mono comiéndose un cerdo? Claro, yo lo he visto comiéndose un cerdo. Pero, bueno, si tú no quieres correr, ¿qué va a correr eso yo? Porque yo quiero mi vida. No, no, tranquilo. Venga, Julito, acompáñame. Dime. Estamos los renegados, ya, Julito. Julito, tú te vas a quedar conmigo porque el mono te va a ir a buscar. Está bien, está bien. Si me voy a quedar contigo, no te preocupes, todo bien. Y ande ahora para adelante. Yo seré tu protector. Te olvidarás conmigo. Ir al baño conmigo. No, no, eso no, eso no. Hará un popo y pipí conmigo. Te bañarás conmigo. Todo conmigo, Julito. No, no, no. Así no. ¿Y el mono te puede poner una bomba en el nino d'oro, Julito? Tengo que chequear primero. No, no, no. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Mi amigo, el carro volador, el autocótero, lo dejé arriba. Tenemos que volver ahorita a buscarlo cuando el mono se vaya. Está bien, está bien. Bueno, vamos para una casa nueva que tengo, mi amigo. Tengo que cuidarte. Está bien, está bien, vamos. Bueno, salvamos a mi amigo. Pero dejamos al monito vivo porque me dio pendita. Ya que apresamos a su papá, King Kong, al monito lo deje libre. Pero si se pone de freco, me lo quiebro. Y como usted estuvo salvando a mi amigo, su cerdito RP.